El personero de Cali, Gerardo Mendoza, sigue poniendo la lupa del Ministerio Público a las obras dejadas en marcha por el anterior gobierno y que deben ser concluidas en esta administración. El turno es para el ecoparque Corazón de Pance, como lo señalaba Carmen Alicia Sarmiento Mora. Carmen, ¿qué encontró el funcionario allí? Volvemos con usted. Gracias, Luz Angeli. Así que aquí nos hablan de 6 puntos, de 74%, pero realmente llevamos 6 meses de atraso en la entrega de estas obras. Aquí está el llamado de atención que hace el personero Gerardo Mendoza sobre este tema. Como garantes, ante todo, del medio ambiente, también estamos frente al río Pance, que es sujeto de derechos. De tal forma que cualquier intervención que se haga debe respetar lo ambiental, lo ecológico, el ecosistema. Algo importante, que la administración, a través de la dirección del DACMA, esté allí, constante, vigilante, cumpliendo lo que corresponde con lo pactado dentro del contrato. Al igual que el contratista y la interventoría, porque los tiempos tienen que cumplirse. Los plazos pactados son ley para las partes y ahí estaremos como personería siempre vigilantes. Datos al cierre que también entregó el DACMA. Para el DACMA, el atraso es del 78%, es decir, 4 puntos más arriba en la ejecución. Pero ha dicho el director del distrito, el señor Mira, que de no cumplirse lo pactado, pues ellos tienen un plan de contingencia, porque la obra tiene que estar lista el 19 de julio. Esta obra del Parque Corazón de Pance contempla varias obras, que señalar que son 44 hectáreas, dentro de las cuales se dejarán 1.600 metros lineales de senderos elevados, 1.900 de senderos a nivel, estaciones de bienestar, 1.500 metros del jardín lineal, dos miradores, una tienda de souvenirs y edificios administrativos. Pero a la parte de esto, ha dicho el personero, también hay que vigilar que no se viole, que no se vulnere el medio ambiente. Y cierro con un llamado a las personas que visitan Pance. Allá no es para llevar bafles, no es para poner música, no es para hacer rumbas, porque estarían entorpeciendo el hábitat de las aves y de las especies que están en el parque. No llevemos la ciudad a los parques. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!